se me fue el nombre se me fue el nombre pero yo lo que dice el ministro el celular es privado para para las amistades solamente pero si es carne de tu carne es de ambos ve ve porque la vida dice que serán una sola carne y serán uno mi contraseña tiene que saberse mi esposa mi queridísima negra la negra mía tiene que saberse la contraseña ve tiene que saberse la contraseña y yo me tengo que saber la contraseña de él de ella que ella me va a ocultar algo me está ocultando dice que no que el celular es privado ahí no hay amor oye Dios mío mi caco oye 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 mi caco mi caco ahí no hay amor oye oye ahí no hay amor cuando dos parejas no se sabe la contraseña di que que es privado el celular que espérate y siempre está empantado empantado di que di que di que tú por tu lado yo por mi lado y espérate y siempre como empantado que lo otro ahí no hay amor es mentira es mentira es mentira algo el conde algo está escondiendo di que que yo di que sentado con 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 la negra y yo di que que empantado con el celular oye di que que empantado en el celular yo di que negra que es lo que te está pasando que te estoy que estoy viendo como rara déjame ver el celular corre cuál es lobby el sicario que te está tirando ahí cuál es Freddy Krude cuál es el Pablo Escobar cuál es quién es que te está tirando déjame ver tú estás como tú estás como rara y yo y yo soy empantado con lo mío déjame ver corre de una oh oh di que que el celular es privado yo estoy escuchando eso sí que di que ahí no mi amor espérate eso es privado el celular es privado espérate mira ahí se están decornetando se están decornetando las mujeres di que ahí viene este loco a hablar disparate ahí viene este loco a hablar disparate oye di que que di que ahí no el celular es privado tú por tu lado yo por mi lado mi contraseño no tiene que tú no tienes que meterte en mi celular porque eso es privado mire mire mi hermano yo he visto muchos casos y he escuchado muchos casos mujeres casadas aún prostituyéndose por el bendito celular mire mujeres casadas mujeres casadas mire prostituyéndose por el celular enseñando su cuerpo sirviendo su cuerpo y mandando fotos de nuda a sicaria le va a ser mujer con un vidente mujeres el celular no es privado para mi esposa eso es mentira del diablo eso es mentira de los demonios celular no es privado con cualquiera me pongo a debatir ese tema la gloria sea de Dios bíblicamente celular no es privado para mi esposa ella tiene que saberse la contraseña de su negro tenga que yo no oculto nadie mire usted me conoce sabe lo que yo doy tenga oh oh no y mucha y mucha dice pero mi amor y es que tú no me tienes confianza ya wow yo pensaba que tú me querías yo pensaba que tú me amabas tú no me tienes confianza a tu amor eso de confianza tú sabes que yo nunca te voy a ser fiel como dicen por ahí la mayoría mienten mienten miren las mujeres las mujeres te hacen un simulacro muy fuerte las mujeres son actrices de películas miren son actores las mujeres las mujeres te hacen un teatro de que ay mi amor tú no me tienes confianza como que tú me vas a revisar el celular tú sabes que yo nunca te voy a pegar los cuernos en la vida yo nunca te voy a hacer eso y tiene como 70 cuernos ya oye la mayoría de las mujeres miente miente porque miente oh oh oye la negra mía se sabe la contraseña oh oh la negra mía se sabe la contraseña y yo no le oculto nada mi negra es que yo no tengo que ocultarle nada mi negra es que tú tienes que entender que a papá a Dios es que se le debe temer usted entendió eso humanos mortales yo le temo a Dios yo no le temo yo no le temo a la negra yo amo a la negra pero yo le temo a papá Dios entonces como yo le temo a papá Dios ella no va allá ninguna cosa rara ahí ¿me entiende? estamos aquí entonces déjenla aquí el simulacro mírala ahí que ella está diciendo amén la sierva paulina así es que se llama mírala ahí mírala ahí ella está diciendo amén ¿me puede entender? y ella sabe que yo la amo y yo la quiero y esa es la negra la negra mía el amor de mi vida esa es la mujer la mujer que yo más quiero la sierva la amada la doncella que yo más amo esa es la doncella que yo más amo que yo más quiero la gloria sea de Dios ¿me puede entender? y es donde quiera que voy tú sabes que estoy comprometido una sierva no porque la mayoría de las siervas saben que yo estoy comprometido ya que ese video se hizo viral yo poniéndole el anillo a mi amada que ese día me puse nervioso ya saben que yo estoy cogido que yo estoy amarrado y aún así hay mujeres hay mujeres que nos respetan hay mujeres que tú le enseñas el anillo ellas no le paran a eso hay mujeres que están en Maitreza que dicen así es que me gusta casado, comprometido así es que me gusta lo comprometido lo casado el diablo el diablo el señor lo reprenda el diablo en el cuerpo de esa mujer así es que me gusta comprometido casado me gusta así comprometido como que uff como que me da un morbo te da un morbo demonio te da un morbo porque es un diablo que tú tienes adentro a ti que te gustan los hombres casados a ti que te gustan los hombres comprometidos si te da un morbo es porque tú tienes el diablo tú tienes a los demonios a los espíritus de la tiniebla a la Maitreza a Maitrezilí el señor la reprenda tú tienes a Santa Marta la dominadora adentro de tu cuerpo tú la tienes si te gustan los hombres casados los hombres comprometidos demonios entonces donde quiera que yo voy mi anillo mi anillo que yo oh padre dios mío señor esto pasó a la historia ya ay padre dios mío esto pasó a la historia ya esto pasó a la historia oye esto pasó a la historia vale oye es que ustedes tienen que entender escúcheme los casados ahí los casados los casados los casados los casados los casados atento los casados los comprometidos digan un amén confirmenme con un amén ahí los casados atento los casados la negra mía todavía está por al yo creo la negra mía está por al todavía miren es que ustedes tienen que entender algo los casados que yo sé que satanás lo va a tentar a ustedes para que mire otra pechuga otra ala otra cotillita para que miren otro mulo ancho otro mulo corto para que miren otra carne pero mi consejo es el siguiente de que lo mismo que satanás te está poniendo la bandeja hace mucho que Dios te la puso oye lo mismo que satanás te está poniendo en bandeja hace mucho que Dios te lo puso y lo que pasa es que tú no estás valorando esa carne esa carne está sazonada ahora bien vuelvo y repito las mujeres traten bien a su marido con mucho amor y cariño que hay hombres que se desencanta de su esposa no puede ser así pero hay mujeres que conlleva a eso que el hombre se desencante hay hombres que no quieren mirar otra pechuga se pasó de sazón y está demasiado sazonal esa mujer es tóxica esa mujer le peleone y el hombre se desencanta y muchas veces quieren mirar otra pechuga que pasa que cada vez que voy a la casa esa mujer lo que hombre piensa yo he hablado yo he hablado con un hombre casado me han dicho soporte yo de verdad amo a mi mujer en la casa a mi me tiene malo y si yo querer he mirado otra pechuga he mirado otro mulo ancho otro mulo corto ¿me entiende? sin querer estamos aquí entonces hombre no mire otra pechuga mujer trata a sus hombres con cariño para que no mire otra pechuga yo tengo mi cédula tengo mi cédula lo que pasa es que no tengo ya la la plática ¿me entiende? ¿qué hora hay? hora 10 y 20 ok entonces sean sabias sean sabias escuchen esto mi armadura mi padre saludos de Puerto Rico miren soporto mi locura quiero informarle atento yo lo voy a publicar ya como quieran donde el doctor soporto mi locura se casa el 24 de marzo con la negra de su negro yo estoy enamorado de la negra de su negro porque en esta relación no hay ego porque este amor es muy sincero si este amor es tan sincero que aquí no pedimos relevo el guau hey hey ¿tuviste ese poema? este amor es tan sincero que aquí no pedimos relevo el guau pues yo me gusta esto poético en este amor no hay ego este amor está tan sincero que no pedimos relevo anoten eso ahí oye que me llama por esto es un poema soporte danos la clave de esperar por la sierva correcta el guau ¿ustedes escucharon eso? esa pregunta claro nuestro amor oye yo soy yo soy el negro de su negra y este amor está tan sincero que aquí no pedimos relevo aquí no hay ego sí 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 y para amarnos y queremos no necesito no necesitamos ir a un teteo oye dije que me acordé con Wendy te digo a ti voy 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 a ignorar ese comentario voy a ignorar ese comentario hay uno que me dijo hay uno que me dijo soporte ¿qué hay que hacer para esperar la sierva indicada? hay ¿qué hay que hacer para esperar la sierva indicada? está fuerte la pregunta escuchen ay atento 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 ¿qué hay que hacer para esperar la sierva indicada? Dios te lo bendiga hermanito se me va tu nombre muchas veces ¿cómo que tú te llamas? es Randy Randy que yo me llamo a ti siempre a ti siempre se te olvida si un pleito sanguinario el enemigo no quiere que yo te honre Randy ¿qué hay que hacer para esperar la sierva indicada? eso está comprometido eso está profundo está fuerte está fuerte ¿cuáles son los pasos? ¿cómo uno se da cuenta que esa es la sierva indicada? no, no el primer instrumento para saber si la sierva es la oración wow me fundiste me fundiste ese es el primer punto es la oración es la oración porque a veces Dios le muestra la sierva indicada a uno hasta en los sueños hasta a través de otra persona wow y pueden pasar y pueden pasar años y años y tú no sabes quién es pero va a llegar un momento que te van a demostrar amor pero tiene que ser tiene que ser a través de otra persona o a través de una visión un sueño lo que sea creo yo dice uno que hace la diligencia porque hay muchas veces uno dice que va a esperar y no las haya oye lo que pasa es que cuando tú haces la diligencia puede que te salga un marco te sale algo que no era te sale algo que no era y por eso que te caen atrompado después el primer paso de la oración pero ok pero hay muchos profetas muchas profetizas que vienen profetizando mira jovencito el señor te dice así que te va a casar con esa mujer de 34 años y con 7 hijos oye pero lo está mandando en terraza ese abusador un joven un joven nuevo de patria vamos recordando de como que se llama el hombre en la biblia que que Dios lo mandó a sacar una prostituta de la calle yo creo que fue Isaia fue no 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 fue Isaia yo creo que fue Isaia fue dame ver wow a mi se me olvidó el nombre pero hubo un hombre en la biblia que Dios sacó una prostituta y él tuvo que hacerlo él tuvo que hacerlo o sea o sea o sea o sea si o sea lo hizo si o sea lo hizo si o sea lo hizo fue porque es que yo me emociono si o sea lo hizo fue porque Dios se lo dijo el mismo pero tiene que decírmelo Dios Dios pero yo no sé y fue para dar una enseñanza exactamente fue para dar una enseñanza cásate porque porque el pueblo estaba corrompido fornicando con los ídolos entonces Dios lo que hace es como una representación o sea se casa con una camera representándose de representándose que el pueblo de Dios se casó con los ídolos con los ídolos se fornicaron adulteraron con los ídolos eso era una enseñanza que estaba dando era una enseñanza no era de que que vino un hombre y le dijo ministro estoy viendo una mujer con 700 hijos Dios te está diciendo que te matas con esa hay que verlo pero abusador de 34 años y con 7 hijos y planificar ya ya mueres entonces entonces a tu visión a tu visión a tu visión y a tu conocimiento que más o menos tú crees que hay que hacer pues ya yo dije que es la oración pero ya todo el mundo sabe aquí que tú te has comprometido con la negra que tú la amas pues que hay que hacer para saber que ella era la indicada ella te lo demostró o fue que tú tuviste un sueño como es mira en primer lugar la bendición de Dios añade tristeza dice la escritura me entiende ahora bien para tú sabes si es la indicada en primer lugar y si viene de Dios también tú sabes la oración dijiste la oración ajá ahora mucho ahora mucho porque tú has durado mucho soltero yo no sé fijar estoy orando para que el Señor la mando uno no puede desesperarse eso es lo principal que tú no puedes desesperarse porque cuando tú te desesperas dice que la desesperación es parte es parte del fracaso del fracaso tú no puedes desesperarte porque cuando tú te desesperas te adelanta el tiempo de Dios y al final de la jornada te casas con una cacata ahora bien está la revelación Dios te confirma a ti le confirma a ella y le confirma también a la pastora o el pastor a la cabeza te estoy hablando en cuanto a la revelación ahora bien como también tú confirmas que es la indicada tú dándole seguimiento evaluándola conociendo a su familia eso es uno de los principios eso es uno de los primeros uno de los primeros puntos se puede decir en cuanto ya hablando ya en cuanto a lo humano tú conoces a tu familia a su familia su comportamiento en su casa ahí es que tú te das cuenta si esa joven es de Dios o ese joven es de Dios cómo cómo se trata cómo trata la familia cómo se expresa lo que pasa es que la mayoría de varones se desesperan y no conocen ni a su familia no conocen se desesperan ni a su familia ahí es que tú te das cuenta ahí es que se manifiestan todas las altimañas toda la mala como trata la mamá como habla sí exactamente la buena virtud en su hogar en su casa es que tú te das cuenta enamorado está enamorado de su poeta entonces yo me di cuenta que es de Dios ve porque a lo primero tú sabes los dos yo estaba revelado después ya estaba revelado y que los otros tú sabes era como llevándose llevándose la contraria y después después tú sabes comenzamos a hablar y es que los otros y después yo wow una vez fui conocí su familia y yo wow pero esto está locura esto es una dimensión en el año escucho la cochita linda y yo dije no esto es para hacer la historia esto es para esta chocolatada para hacer la historia y ella está ahí presente no me deja mentir no 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 ya eso no oye es bueno que uno expresa sus sentimientos también ya cuando uno está enamorado eso funciona mucho claro yo tengo que expresarle al mundo lo que yo siento porque la gente dice no no te he enamorado y diga que yo hago uno digo parece que soporto no te he enamorado porque no voy a hacer esto ni aquello ¿quién le dijo a ellos que yo no te he enamorado y lo que se hace es la intimidad no se tiene que decir no eso no se dice Dios ministro yo estoy enamorado de mis negras yo estoy asfixiado en el espíritu en la calle porque hay muchos que dicen que solamente Dios un espíritu y es tu espíritu que va a dar un engaño y es tu espíritu me fundí pero es tu espíritu que va a dar un engaño dice que solamente dice que Dios eso es privado eso es privado verdad entonces eso es privado dice que no soporto no está enamorado de la negra que no va a ser haga silencio que lo que se hace escondido o privado esa es la palabra se quiere lo privado haga silencio humano mortal soporto ahora hablando de los debates que tú has tenido ahí en youtube que incluso vi un comentario ahorita que tú hasta lo que hiciste ignorar de la sierva bueno tú sabes que yo voy a ti yo voy a ti porque hasta en la vibra en la vibra de esa mujer se ve como como un ataque de odio de rabia no la conoce una persona ella es buena persona pero cuando ella te quiere venir a atacar ni siquiera te deja hablar se le sube la como se dice se emociona mucho de una manera de una manera que entonces el punto de ¿por qué Dios le puso un clítorio a una mujer? pero tú no viste lo que ella me insería y viva de esta vuelta de carrera oye oye con los temas que salta ¿por qué Dios le puso un clítorio? o sea es obligatoriamente que tú tienes que topar con la lengua el clítorio o sea eso tiene su función por eso mismo lo voy a decir así mira cuando el hombre entra en la mujer ya eso está funcionando automáticamente porque el clítorio es parte del óvulo no y que un te sí sigue hablando no tiene que ser necesariamente la boca la lengua mira lo que está aquí sí no es que hay código entonces es un tema ministro balanceado muchos dicen que están a favor muchos están en contra pero de todo modo háblalo con delicadeza el volumen y el despertar si a ella le gusta háblalo con mira uno oye la mayoría de gente lo hace es porque desde jovencitos desde pequeños son fundidos viendo ya tú sabes videos en google ahí buscando videos en google en internet y aprenden de eso y dicen hey pero eso se tiene que sentir eso se tiene que sentir la misma naturaleza un ejemplo los animales cuando tú no yo lo he visto yo lo he visto tú has visto los perros haciendo lograr pero son cosas son delicadas pero que ella no sabe ella saltó y que a mí me gusta chupar el bolón y despertar mi marido con sorpresa y con el cielo lo oye poniendo el cielo cosas porque está bien explícame eso con delicadeza yo entiendo que ese puede porque me parece que encantar el capítulo de la altura del ciclo 3 me parece que encantar este proverbio del pozo que los otros según su interpretación está bien pero no el bolón y me gusta agarrar mi bolón y 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 que se salió de la iglesia porque los pastores no le aceptan que que ella haga que ella haga orar que esto su punto pero por eso usted te va a salir por eso usted te va a salir de la iglesia oye que está esperando está esperando que Dios le revele una iglesia que sí se pueda hacer orar por el amor de Dios por eso tú te vas a decir que es de la iglesia y que un poco Dios mío tú lo que tienes que hacer no fue por eso entonces está bien si ella tiene si ella tiene razón está bien si ella tiene razón está bien pero no mencione a Dios y que tú te esperas lo que Dios en la cosa de las intimidades líder no fue oye guerrero Ronnie no fue por eso simplemente lo que pasa que ella andan en Tito también meneando la cara de bola como yo ha dicho y tú dijiste en una tú sabes cuánta gente se habla y ella te la devolvió y dice cuidado si tú eres uno no sé oh pero no es fresca yo tuve que pero venga acá pero por el amor de Dios y tú como cristiano tú no sabes qué responder porque tú sabes en la mente tú ya estás cuidando la palabra cuidando lo que tú dices también ella le da para adelante a mí me gusta que me pasen la lengua que si yo ahorita salta ella con una vaina así tú si mira si yo debatí con la sierva Wendy yo le dije al doctor que sería con más tú sabes más delicadeza y que me deje hablar pero todo el mundo lo ha dicho dejen hablar soporte y algunos te comió la sierva Wendy yo no sé ahora mismo no me acuerdo de cómo se siente ese sentimiento de cuando tú estás debatiendo discutiendo que tú levantas la voz así como enojado eso se controla y más si tú eres cristiano más si tú tienes el espíritu santo si ella si ella tuviera el espíritu santo y se sintiera en paz tú sabes ella te dejará hablar por lo menos no se encacatea dice uno dice uno vamos a debatir tú y yo ven al Bombi al Bombi 31 vamos a ver qué es lo que va a decir al Bombi 31 donde está al Bombi 31 yo quisiera súbelo súbelo ojalá que venga con unos códigos que me funde yo dije es que analiza eso como uno diga es que analiza eso yo le dije que lo acepte vamos a hablar espérate 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 que tú y yo vamos a hablar ahora espérate dame código entonces soportito que lo que tú dices oye si vas a tocar un tema toca lo que te le pareces vas a la mueca ok no yo estoy dedicado yo estoy dedicado tranquilo déjame prepararme y yo quiero hablar contigo yo soy dominicano pero vivo en Estados Unidos pero vamos a hablar tú y yo entonces ese muerto que está al lado tuyo dice que la sierva el de la sierva Wendy no tiene la razón ¿verdad? ajá no voy a ella por la manera en que se expresa tú sabes ok entonces yo te voy a decir algo a ti yo te voy a decir algo a ti la Biblia dice que cuando tú te unes con tu mujer ¿verdad? es un solo cuerpo no es que usted es un cuerpo y el otro no es un solo cuerpo entonces si usted permiso si tú te vas a llevar de ese versículo deja que la mujer lo mismo que tú le haces a ella deja que pero pero déjame hablarme hermano porque estamos hablando de la Biblia estamos hablando de la Biblia oh pero oígame mire mi hermanito si a usted le gusta que su mujer se lo le dé cójalo también si a usted le gusta porque tú que lo estabas mencionando es porque a ti te gusta ¿verdad? bueno porque aquí estamos hablando marino y mujer no estamos hablando de homosexuales mi hermano usted no sabe de lo que usted está hablando estoy hablando marino y mujer usted la mujer quiere un palo ¿para? no ¿verdad? sepa hablar no estamos hablando de homosexuales ella tiene palo pero ella tiene dedo ella tiene mano ay hombre que le gusta que le den a usted no importa eso amigo pero ahora es que eso eres tú que lo estás mencionando es que eso eres tú que lo estás mencionando pero que eres tú que lo estás mencionando porque yo estaba hablando de un cuerpo que su marido y la mujer es un cuerpo ¿qué quiere decir? carnú no sé mire el soporte le están dando durísimo usted y con los otros y con los otros pero habla el soporte porque tú estás callado tú nada más dejas el muerto tú eres un siervo Wendy número 2 tú no dejas hablar tú estás hablando yo no soy siervo yo no mira yo te digo algo para mí para mí tú dales algo ¿tú crees en Dios? yo creo en papá Dios usted no crees en Dios ni soporte crees en Dios ¿por qué? porque Dios es más aquí en el mundo mentira no estamos hablando de eso ya no estoy hablando de eso en el mundo nadie creen en Dios nadie creen en Dios en el mundo ¿ustedes saben por qué nadie creen en Dios? porque Dios dejó una palabra que es la Biblia ¿verdad? ¿y quién la cumple como es? nadie en el mundo nadie tú la cumples ¿y para qué fue que vino Jesús? tú me quieres a mí óyeme te voy a decir algo tú me quieres a mí tú a mí me quieres como tú mismo pero cállate déjame hablar este Jesús es Jesús estamos hablando de tú y yo tú me quieres a mí como a ti mismo te voy a fundir te dije te voy a fundir soporte hoy te fundo yo demonio déjalo hablar tú ni sabes lo que estás hablando tú si no sabes lo que estás hablando déjalo hablar déjame hablar déjame hablar tú decir di que soporte tú no crees en Dios el ministro no crees en Dios porque no llevamos se puede decir en los mandamientos enteramente o sea somos imperfectos por eso mismo por eso mismo déjame hablar con soporte déjame hablar con soporte mi hermano que usted no sabe lo que está hablando está bien yo no estoy hablando yo no estoy diciendo que Dios no existe escúchame hermano escúchame yo no estoy diciendo con esto que Dios no existe Dios existe pero en el mundo que nosotros vivimos nadie cree en Dios no está entendiendo nadie cree en Dios ¿por qué? porque Dios oiga mi hermano escúchame soporte que tú me vas a dar razón soportito tú me vas a dar razón soportito sáquese loco el diablo de ahí sáquese ese loco yo estoy hablando contigo oye 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 pero si no me dejan hablar pues déjame hablar pues será loco porque no me dejan hablar porque yo me quedo callado cuando usted habla yo me dejo sirvo Wendy está bien ok no es sirvo Wendy manito es que en el mundo el mundo está como está es por nosotros la persona no es por más nadie si Dios óyeme ok déjame hablar si yo llevara pero déjame hablar que tú no has hablado pero tú no me dejabas hablar mi hermano si usted oiga oiga pero déjame hablar mi hermanito si usted si usted llevara lo que dice los mandamientos de Dios no tuviera este mundo como tal o es mentira soporte habla que te voy a profundizar que si nosotros lleváramos los mandamientos como dice la Biblia tuviera el mundo como tal te digo algo yo pero responde soporte pero es que no te voy a hablar que si nosotros lleváramos si nosotros lleváramos no es nada los los mandamientos no yo no los llevo por eso estoy hablando ni tú tampoco soporte ni que sí que está ahí si lleváramos si lleváramos los mandamientos como papá Dios nos dice el mundo fuera diferente eso por eso yo digo que nadie cree en Dios tú sabes por qué porque cuando tú te pones un trabajo cuando tú tienes un trabajo un ejemplo te voy a dar un ejemplo tranquilo cuando tú buscas un trabajo tú tratas espera que te saques porque tú estás diciendo que te saques que saques a ese que está ahí que saques a ese que está ahí a ese que está diciendo ok que diga la gente a mí o al otro tú no sabes ni quién era no es porque tú estás diciendo ¿cómo? no se disparaste tú no sabes no tú sí sabes tú sí sabes oye oye no le respetaba a Dios como era y por no es que nosotros estamos vivos así y tú lo respetas Dios sí yo lo respeto oh sí claro se nota que tú lo respetas manito mire habla que te puedas hablar es que pasa que tú no supiste expresarte mira la vida dice tú crees que Dios es uno es que cómo me voy a expresar si él no me deja hablar él no me deja hablar cómo voy a expresar Wendy por eso es de ese cuerpo espírita Wendy estás bien dale la vida dice tú crees que Dios es uno bien hace también cree y tiembla los demonios aún los demonios saben de que Dios existe que Dios es real ahora bien tú estás sacando a Dios de lo que es porque tú no respetas 100% él te ni sabe de lo que te hablaban tampoco que si no me dejan hablar está bien habla tú mismo sabes explícalo explícalo bien para entender si no me dejan hablar mi hermano pero escúchame mira lo que tú quieres decir de que hay muchas personas que de por sí no creen en la voluntad perfecta del Señor en el sentido de que no lleva los mandamientos de Dios perfectamente pero eso no quiere decir que no creen en Dios es que si tú crees para mí mira mira para ti mira pero déjame hablar está hablando mira los mandamientos de Dios son claros lo que tenemos que hacer aquí es la tierra son claros entonces si tú no cumples esos mandamientos usted no va a ir al reino de los cielos porque eso es lo que ustedes dicen mira y ustedes hablan o no yo te voy a decir algo ah bueno por eso no me dejan hablar oye ahora diga si o no mi hermano el ladrón el ladrón que murió al lado de la cruz ajá el ladrón que murió al lado de Jesús ¿cómo fue? ¿te fundió? el ladrón que murió al lado de la cruz al lado de Jesús él cumplió los diez mandamientos como era es que no estamos hablando mi hermano y tú sabes a mí nadie me ha fundido a mí nadie me ha fundido a mí nadie me ha fundido si no me dejan explicar oye escucha escucha que porque tú vengas con rabia o de ustedes ya mi loco usted está hablando por la misericordia de Dios hermanito entonces tú estás mandando mira tú estás mandando a que tú el mundo mate y robe y ya cuando sea la cuestión ya cuando tú sigues en el amor y pediste el don eso es tú estás mandando cuando la gente hace eso ¿por qué no? hay mucha gente que no sabe pero hay mucha gente que sí hay mucha gente que sí claro hay mucha gente que sí hermanito eso es lo que sobra porque un ladrón porque tú venga tú no me dejas hablar venga él no me deja hablar él no me deja hablar no me deja hablar hermano si tú no me deja hablar si él murió si él fue dichoso de pedirle a Jesús que lo salvara porque Dios es misericordioso hermanito por eso lo salvaron es por eso si usted no me deja explicar usted no me fundió nada mi hermano es que si usted no me deja hablar uno tú has explicado tú has explicado 700 veces si nadie te entiende quieren que te salga nadie me entiende que me importa a mí si tú no me dejas hablar si tú no me dejas hablar si tú no me dejas hablar si mire Barbu soporte soporte es que tú lo dejas hablar y tú no me respondes ¿cómo que tú te llamas? pero no sentiste Barbu ¿te puedo decir Barbu? no, digamos como usted quiera entonces yo te voy a decir cuatro ojos no, eso el bombi 31 no, no usted me dice el bombi 31 porque la barba representa honra en la Biblia la barba representa honra lo que yo te quiero decir es soporte mira soporte cuando usted coge un trabajo ¿verdad? cuando usted coge porque Dios es tan sensible lo que usted tiene que hacer para usted agradarle a Dios pero la gente no lo hace y por eso hay muchas pero cállese la boca me parlo pero no tú le dijiste un capítulo de la Biblia él no deja hablar él no deja hablar tú no sabes que es Goliat loco cállate la boca déjame hablar porque si tú está hablando si tú crees Dios dejaría de dejar que el otro hable Wendy 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 tiene más razón que tú y que soporte 20 veces Wendy el que creen Dios no viene como tú así con esas razones eso es lo que yo te estoy hablando a ti eso ya cálliste porque yo no estoy hablando que yo no creo en Dios Dios mi hermano yo estoy diciendo que si la gente creyéramos en Dios porque hay gente que dice hay gente hay gente que se va cállese la boca mi hermano hay gente soporte hay gente soporte hay gente soporte hay gente soporte que salen atrás acá y se montan un motor y se presinan y dicen Dios cuídame pues entonces Dios tiene que cuidar a ellos el que se presina se está maldiciendo loco oye mi hermanito yo no creo en religión tampoco eso es que de religión a mí yo no creo yo creo en papá Dios en Dios y en la Virgen María también ustedes no creen ustedes no creen en la María en María ustedes no creen en María oye oye qué inteligentes son ustedes que no creen mira no quiere a su mamá mi mamá no la creó María mi mamá no la creó María entonces yo te voy a hacer una pregunta nada más una sola pregunta Jesús tiene Jesús tiene el poder para necesitar ¿verdad? y yo te voy a hacer una pregunta permiso pero déjenme hablar coñazo si estamos ¿verdad? Gracias por ver el video.